En estos años, en estas semanas, en estos meses que han transcurrido desde que el Partido Popular gobierna en nuestro país, se han llevado a cabo un conjunto de reformas y este fin de semana se ha conseguido lograr la financiación necesaria para resolver el problema del sector financiero, el problema del sector financiero, que se negó reiteradamente por el propio señor Rubalcaba como portavoz del Gobierno y que hemos tenido que resolver nosotros en estos meses. El Gobierno, el Partido Popular, está haciendo lo que otros no hicieron durante años. No solamente lo que otros no hicieron, sino lo que otros negaron. Por eso, resulta cada vez más chocante ver al señor Rubalcaba encabezar a esos malos augures cuando él fue el responsable de negar la situación por la que se encontraba el sector financiero en nuestro país. Ahora pide una comisión de investigación. Una comisión de investigación. Pide el Partido Socialista. Pide el señor Rubalcaba. La pregunta que nosotros nos hacemos es si el señor Rubalcaba quiere comparecer en ella, porque si hay alguien que sabe lo que ha pasado en el sector financiero es precisamente él. Y además, si no lo sabe, puede llamar perfectamente a la señora Salgado que le explicará exactamente lo que pasaba en el sector financiero cuando él era portavoz del Gobierno y negaba la situación que estaba sucediendo en esos momentos. Por tanto, en lugar de pedir una comisión de investigación para saber lo que ha pasado, lo tiene muy fácil. Se puede o mirar al espejo o llamar a la señora Salgado. Gracias. Gracias.